El libro de la historia en tiempos de pandemia El libro de la historia en tiempos de pandemia Y voy a hacerlo lo más breve posible Simplemente daros la bienvenida a Avante A este auditorio donde tratamos de hacer un esfuerzo De eso que se llama la sociedad civil Y tratar de promocionar cosas que nos parecen interesantes Y sobre todo el ofrecérselo a los amigos Y gente que creemos que está bien enfocada La bienvenida a Don Pedro Por estar aquí con nosotros Y a la Fundación Villa Cisneros A la Fundación Ordenes Españolas Y Esfera de los Libros Y espero que sea una jornada muy productiva Nosotros nos dedicamos al mundo financiero Pero desde hace muchos años Hemos creído que el mundo financiero Si no incorporamos un componente de humanidades Pues se queda muy cojo Y por eso, bueno, pues somos una entidad financiera Para que hacemos cosas raras Y tenemos un auditorio como este Y lo que siento Que todavía no estamos a salvo de esta pandemia todavía Y que no vamos a poder tener un rato de cóctel arriba En la terraza Porque hubiera sido fantástico Yo el rato que he estado aquí Me he encontrado un montón de amigos Y me da todavía más rabia El no haber podido tener unos minutos arriba Pues espero que salga todo fenomenal Bienvenidos Y que sea la primera de muchas Gracias 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 Santi Excelentísimos e ilustrísimos señores Queridos amigos Es para mí motivo de gran satisfacción Participar en este acto de presentación del libro La historia en tiempos de pandemia Junto a nuestros compañeros de viaje De la Fundación Villa Cisneros Este libro constituye uno de los primeros trabajos Que busca analizar la terrible situación Que estamos atravesando Desde un enfoque histórico A través de doce entrevistas A relevantes historiadores españoles Realiza un interesantísimo recorrido A lo largo de los siglos Para desvelarnos Cómo afrontar las sociedades Cómo afrontaron las sociedades del pasado Situaciones tan duras E inesperadas Como la que hoy nos toca vivir Y que siguen poniendo en evidencia La fragilidad del hombre Este momento es para mí Una satisfacción real Y gratificante Puesto que uno de los objetivos principales De la Fundación Ordenes Españolas Junto a las actividades asistenciales Y sociales Es la promoción Y el conocimiento De nuestra historia De ahí deriva precisamente Nuestro proyecto más emblemático El Premio de Historia Ordenes Españolas Impulsado desde las órdenes De Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa Instituciones que datan del siglo XII Y que como se apunta en el libro Que hoy se presenta Se han desarrollado Con la historia Y haciendo historia Este premio Es un premio internacional Sin precedentes Nació hace ya cuatro años Con el deseo De convertirse En una referencia A nivel mundial En esta disciplina Y sobre todo Con el empeño De reconocer Y poner en valor La dedicación El análisis Y el esfuerzo De los investigadores De la historia Gracias a los cuales Podemos conocer Hechos tan interesantes Enriquecedores Y curiosos Como los que hoy Nos brindan los autores De estas páginas En este sentido Me gustaría destacar Que precisamente Uno de ellos El medievalista Vallesoletano Miguel Ángel Ladero Quesada Recibe el premio El que recibió El premio En su segunda edición De manos De su majestad El rey Don Juan Carlos En las salas Capitulares Del monasterio De El Escorial Y es Y es Que tal y como Se apunta En el prólogo De la historia En tiempos de pandemia Nada mejor Que recurrir a la historia Para ser conscientes De que la pandemia Que hemos padecido Aunque haya irrumpido De una forma Tan agresiva Y abrupta En nuestras vidas No supone Ni mucho menos Una novedad Para la humanidad No quiero dejar pasar Esta oportunidad Para agradecer A los patrocinadores Del premio Ordenes Españolas Don Carlos De Palacios Y Oroel Presidente De la Fundación Talgo Y doña Micaela Valdés Que hoy Nos acompaña Así como A todos los patrocinadores Del premio Como nos ilustrarán Los autores Que hoy participarán En la mesa redonda No se trata De la primera pandemia Que sufre el hombre Ni la más virulanta Hemos tenido que aprender A vivir Con estas enfermedades Pestes Cólera Sus valores Y sus vastos conocimientos Para explicarnos Cómo fueron Aquellas pandemias Cómo las interpretó El hombre Qué medidas Se adoptaron Para hacer Hacerles fuertes Y cómo condicionaron El de vendir De las diferentes Sociedades Es Sin lugar a dudas Un privilegio Poder Aprender de ellos Y disfrutar De la lectura De estas páginas Cuajadas De erudición Y de un saber Acumulado Durante años De trabajo Además de incorporar Curiosidades Y anécdotas Que adornan Con gran brillantez El relato De la terrible experiencia Que supone Una pandemia Mi profundo agradecimiento A estos prestigiosos Historiadores Por ayudarnos A entender mejor El mundo Que nos ha tocado vivir Y todos los autores Y también Nuestro agradecimiento A todos los autores Al presidente De Avante Don Santiago Satrustevi Y a su directora Doña Gadea De la Viuda Por acogernos En su casa A la esfera De los libros Editora de esta obra Al presidente De la Fundación Villa Cisneros Don Íñigo Gómez Pineda Y a mi amigo Don Ramón Pérez Maura Por moderar Esta mesa redonda Y por supuesto A todos los que nos acompañáis Hoy aquí Muchas gracias Aplausos 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 Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia a este acto y por acompañarnos. Hoy es un día especial para la Fundación Vía Cisneros porque organizamos diferentes conferencias que dejaron de producirse por el tema de la pandemia y hoy nos alegramos especialmente de estar con personas, no con cámaras, nos alegramos especialmente de compartir con los demás nuestras ideas y nuestras convicciones. Quiero agradecer a los asistentes su presencia y por supuesto al presidente de la Fundación Ordenes Españolas, el Solteza Real, don Pedro de Borbón de Sicilias, a la Fundación, mejor dicho, a Avante por ceder este espacio, a los autores del libro que soy consciente que han tenido que hacer un esfuerzo en momentos difíciles para hacer las entrevistas, después para transcribirlo, en fin, no han sido fácil los momentos en que se ha hecho este trabajo, yo sé que han hecho un esfuerzo y es de agradecer. Ellos van a estar representados por, en la tertulia que va a moderar Ramón Pérez Maura, van a estar representados por Alfredo Alvar, Francisco Javier Puerto y Vicente Pérez Moreda. También agradecer al Marqués de la Serna, Íñigo Moreno de Arteaga, que ha hecho el prólogo, a la esfera de los libros y una mención especial, por mi parte es obligado a Manuel Campos, que dirige el área de historia de la Fundación Villa Cisneros y que creo que ha hecho un trabajo, gracias a su trabajo y a su tenacidad, creo que ha sido posible la edición de este libro. Hace un par de años tuvimos una reunión en la Fundación en la que estaba Mar Velarde, estaba Álvaro María Tegui, Manuel Campos y yo, y en ese momento conocimos a la Fundación Órdenes Españolas y ellos nos contamos quiénes éramos, compartíamos muchas de las convicciones, de los principios que nos inspiran y bueno, decidimos, pensamos que por qué no hacer algún proyecto en conjunto. Seguimos hablando y al final lo que hoy presentamos es el esfuerzo conjunto y el proyecto que en conjunto hemos podido hacer. Yo, ojalá podamos hacer más cosas, yo creo que en estos momentos en España hay que unir fuerzas, hay que evitar protagonismos, lo importante es conseguir los objetivos, no quien los consigue, pero creo que España está en un momento delicado y hay que unir fuerzas entre la gente que somos decentes. No voy a hablar del libro porque no quiero hacerme el historiador, hay suficientes historiadores aquí como para que yo haga de lo que no soy, después van a tener oportunidad en la tertulia de que ellos expliquen con más autoridad que yo ese tema, me van a permitir que brevemente explique lo que es la Fundación Villacisneros, que es de lo que yo sé. Villacisneros es una institución privada sin ánimo de lucro, que se financia con recursos privados y que toma su nombre de la ciudad española llamada Villacisneros en el Sara. Allí fue la última vez que se arrió la bandera de España, el último sitio que se arrió la bandera de España y yo, nosotros queremos simbolizar que sea el último sitio del suelo patrio en el que arriamos nuestra bandera. Los militares que estaban allí me han contado, y yo me lo creo, o quiero creérmelo, que para no tener que arriar la bandera se llevaron el mástil. Cortaron el mástil por abajo y se lo llevaron para no tener que bajar la bandera. No sé si es verdad, pero a mí me gusta creérmelo porque simboliza muchas cosas. Nuestro equipo, las personas que forman parte de la Fundación Villacisneros, y eso explica lo que nosotros creemos es nuestra vicepresidenta, es María San Gil, Rocío Gómez Pineda es la directora de la Fundación, y Carlos Urquijo, otro héroe como María San Gil, de la lucha contra el terrorismo y contra los nacionalistas en el País Vasco, también forma parte del equipo. Me gustaría leer textualmente lo que dice nuestra página web que somos. Defendemos el Estado de Derecho, la unidad de España y el orgullo de ser español. Promovemos los principios y valores del humanismo cristiano. Difundimos la verdadera historia de nuestra nación y luchamos por la dignidad de las víctimas del terrorismo, que representan lo mejor de nuestra sociedad. Queremos ser un actor social relevante en la defensa activa de los valores del humanismo cristiano, de la unidad y de la historia de España, y de la dignidad de las víctimas del terrorismo. Frente a la amenaza de quienes quieren destruir nuestra nación, difundir un relato falso de nuestra historia y legitimar los nacionalismos. Nuestras convicciones son pocas, pero claras. Creemos en España y en su unidad. Estamos orgullosos de ser españoles. Defendemos el Estado de Derecho. Estamos unidos a las víctimas del terrorismo. Creemos en la libertad de educación y en la igualdad de oportunidades. En el derecho de la vida y en la familia tradicional. Y todo esto lo desarrollamos. No les voy a contar todos los proyectos. No me quiero extender. Pero sí, puntualmente, tres cosas que hacemos. Una es el proyecto de dignidad, que defiende la causa de las víctimas del terrorismo. Defender la causa de las víctimas del terrorismo no es poner placas en su recuerdo. Eso es lavar la conciencia y lo hacen muy frecuentemente los políticos. Defender la causa de las víctimas del terrorismo es cambiar el código penal para que se prohíban, se puedan prohibir homenajes como el que se ha hecho recientemente a Parot. Asesino de 40 personas, entre ellas 10 niños. Que dejen de poner placas y cambien el código penal. Nosotros editamos libros contando lo que realmente ha ocurrido en el País Vasco. ¿Quiénes son los responsables? Básicamente es el PNV y los partidos nacionalistas. Pero hay otros responsables. No me quiero extender en el tema. Actuamos intentando reabrir sumarios. Cosa que es auténticamente un trabajo de titanes porque la audiencia nacional no colabora. E intentamos deslegitimar las ideas por las que han matado. No solamente hay que prohibir al delincuente que delinca sino que a las ideas por las que mata. Otro apartado de nuestra actividad es la historia. Nosotros creemos que hay que sentir lo que se es. Es decir, hay que sentirse españoles. No ser solamente por tu DNI. Nuestro objetivo es que los españoles se sientan lo que son. En definitiva, se trata de hacer españoles. Reivindicar la historia de España frente a los intentos de manipularla y adecuarla a los intereses políticos de ciertos sectores. Tenemos un pasado extraordinario digno de admiración. Recuperar ese legado y ensalzarlo es nuestra principal tarea. Hay que armar intelectualmente a la sociedad para que no le manipulen. Por eso la gente tiene que conocer la historia, saber de dónde viene. Eso de saber de dónde viene para saber a dónde vas, que lo dice mucha gente, y en definitiva nosotros tenemos una manera de expresar lo que es el patriotismo, que es una palabra que no utiliza nadie. Nosotros creemos que el patriotismo es el respeto al legado que hemos recibido de generaciones anteriores y el compromiso para transmitirlo en mejores condiciones. Creemos que ha habido muchísimas generaciones de españoles que han luchado, trabajado, se han sacrificado, incluso han muerto por entregarnos una España que es la que hoy vivimos. Creemos que hay que tener respeto a eso y creemos que hay que tener un compromiso de pasar ese testigo en mejores condiciones. Hace año y medio y ante los ataques que estaba recibiendo y que sigue recibiendo la institución monárquica decidimos elaborar un plan para salir en su apoyo junto con otros compañeros de viaje. Ese plan incluye vídeos, libros, artículos, diferentes tipos de actividades que no voy a tener en contar. Pero creemos que es el momento de defender más que nunca la institución que es el último bastión para mantener la unidad de España. Y termino. Como consecuencia y como un acto de coherencia con lo que acabo de decir, yo quiero manifestar mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento al legado del rey Juan Carlos. Tanto el mío como el de la Fundación Villas Cisneros. El rey Juan Carlos tiene un legado en el que recibe todos los poderes, renuncia a ellos, los entrega a los españoles. Ha defendido el Estado de Derecho cuando ha sido necesario y además con su carisma y su saber hacer nos ha abierto al mundo internacional. Y además siempre ha estado en primera línea defendiendo los intereses de los españoles. Casi nada, ¿no? Creo que merece nuestro agradecimiento y creo que su legado hará que pase a la historia como uno de los mejores reyes que ha tenido España. Ojalá seamos capaces de conseguir que vuelva que vuelva a España a su casa de donde nunca debió salir. Y para terminar dos palabras que resumen lo que yo pienso. Viva el rey y viva España. Aplausos Aplausos No, yo me pongo los maestros en los sitios principales y yo en el lateral. Como tú digas. Alteza, señor presidente de Avante, no sé si esto funciona. Señor presidente de la Fundación Villa Cisneros, muchas gracias por invitarme a participar en este acto como moderador. Es un honor para mí que las dos fundaciones van a estar aquí hoy y solo quiero decir sobre el libro que manifiesto mi más absoluta enhorabuena por la iniciativa y por el resultado. a mí me ha impresionado mucho. Voy a decir como elogio algo que a lo mejor se puede entender mal. Es un libro con un espíritu casi periodístico por cómo se aprovecha el conocimiento de los que saben para hablar de cosas del pasado de las que los periodistas nos gusta hablar mucho y generalmente no sabemos absolutamente nada. hablamos demasiado con mucha frecuencia. A mí haber sido capaces de reunir a doce historiadores del prestigio de los que están en esta obra y que ellos vayan respondiendo a cuatro preguntas iguales todos, dos preguntas distintas cada uno en función de la especialidad de cada uno me parece que da un resultado magnífico. Pero quienes tienen que hablar de ello son los tres protagonistas del libro que tenemos aquí. Yo voy a ir haciendo preguntas a cada uno de ellos sobre sus capítulos lo que dicen en sus capítulos y espero que nos dé tiempo a poder hablar con un poquito de detenimiento con los tres. Por seguir el orden del propio libro yo empezaría por preguntar a don Alfredo Alvar que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Profesor lo que ha ocurrido en esta pandemia con los procesos de cierres y aperturas de comercios y ciudades ¿no es casi igual que lo que ocurría en las pandemias de hace 500 años? ¿Hemos aprendido algo de esas pandemias? Señoras y señores me siento feliz de estar aquí y es un honor que se han encontrado conmigo para formar parte de este libro que mi entrevista y la parte final las pude redactar y lo agradezco de corazón ¿no se oye? Sí de corazón infinitamente a la Fundación Villa Cisneros y a la de las órdenes españolas porque tuve unos días unos momentos gracias a las conversaciones con Mario Lardi y con Manuel Campos de distracción en medio de una peste en medio de una peste es que ha sido así como se ha escrito el libro en medio de una peste se podía pensar en otras cosas la televisión enchufadas que era el martirio que nos padecía con respecto a lo de se me tiene con los periodistas claro que me decía con su obligación con respecto a lo de los cierres y tal sí claro lo que resultaba a mí como historiador lo que me resultaba más chocante era ver que estábamos con confinamientos con cierres de ciudades o de comunidades autónomas etcétera etcétera igual que en aquellas pestes que había estudiado yo en el siglo XVI y en el siglo XVII pero es que no había una solución mejor a todo esto y en fin menos mal que la ciencia la ciencia se puso en marcha y ahora ya estamos todos vacunados este es el gran cambio que ha habido entre aquellas epidemias y la actual no quiero enrollarme mucho más lo siento no no muy bien a don Vicente Pérez Moreda que es vice director de la Real Academia de la Historia y profesor honorífico de Historia e Instituciones Económicas usted explica muy bien como hasta hace nada las pandemias arrasaban en todas las clases sociales como la viruela como la viruela solo se erradicó en 1977 nos ha enseñado la COVID-19 que hemos olvidado la fragilidad de la condición humana bien yo también antes que nada quiero felicitar y agradecer también a las dos instituciones que han promovido la realización de esta obra y también felicitarme no a mí mismo a bueno a todo el equipo de colaboradores o de autores que hemos colaborado en él por el resultado porque yo creo que es una como se ha dicho ya una bueno una modesta por nuestra parte contribución pero yo creo que útil para el público en general y que cumple los objetivos de las dos asociaciones como se ha dicho ya antes bien y centrándome en su pregunta claro que que las epidemias del pasado pues tenían no todas en el mismo grado pero tenían un efecto social muy general se ha hablado o me ha citado porque yo lo debo de citar también claro en mi contribución el caso de la viruela y claro que no había diferencias sociales porque tenemos los ejemplos que yo cito algunos hay entre otros muchos que podríamos citar de la viruela murieron grandes personajes de todo tipo desde el siglo XVII hasta ya entrado el XIX sobre todo hasta finales del XVIII hasta el descubrimiento de la vacuna de Jenner entre ellos pues el príncipe Baltasar Carlos el mejor de los austrias tal vez que tuvimos en el siglo XVII verdad o después Luis I a principios del XVIII eso en España miembros de la familia real de Carlos IV más adelante ya en plena época de Jenner pero también en el gran delfín de Francia el mismo rey Luis XV el 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 emperador de Austria el uno de los zares de Rusia a los 13 años ya era zar Pedro II etcétera etcétera estoy hablando de miembros de las casas de las más altas coronas de Europa del momento ¿no? por no hablar pues 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 de otros personajes importantes de la alta sociedad como de la gente común cuando se dice de de esta epidemia de otras muchas del cólera por ejemplo ya el último muy bien estudiado de los otros también el de 1885 el de la vacuna Ferran ¿verdad? el último en España de la última epidemia cuando se dice como se ha dicho en alguna ocasión con estadísticas ciertas que murieron doscientos y pico mil de los doscientos y pico mil que murieron controlados digamos su defunción ciento sesenta ciento cincuenta mil aproximadamente desde el mundo rural campesinos hombres y mujeres y de otras clases sociales la mayoría y que sin embargo solo murieron sesenta miembros de la clase política tres obispos dos o tres altos presidentes o miembros de la alta administración claro no nos damos cuenta de que esos esos miembros del bajo pueblo digamos que murieron que fueron muchos en número en proporción a la cantidad de los seis millones de campesinos que había en España pues eran la mitad en porcentaje que el porcentaje de miembros de la alta sociedad miembros de la nobleza o bueno y no digamos de los obispos murieron solo dos pero 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 en porcentaje eran muchos solo había sesenta claro si estaban en ese momento todas las sedes obispales ocupadas es decir que y eso podríamos decir de muchas epidemias porque las epidemias del pasado claro no había lucha no había remedios eficaces contra ellas y por lo tanto afectaban a todo el mundo se puede pensar y es cierto hasta en cierto grado que que los miembros de la alta sociedad pues pues los que hemos citado los obispos los reyes los miembros de bueno de las familias más ricas vivían en casas de piedra con mejor higiene no tan buena pero bueno que los campesinos que vivían en chozas en 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 casas de barro de adobe de mala manera las ratas pululaban por allí la peste la vehiculaban ellas estos son igual que otras pero 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 es que otras enfermedades los virus por ejemplo se transmiten y otras enfermedades a través del aire y y el aire no tiene barreras para en su transmisión y y y y los obispos por ejemplo pues pues podían vivir encerrados en su palacio también salían pero pero recibían a a ayudantes suyos a vicarios a a a a a a a a otras personas del del palacio episcopal que que estaban eso sí a los limosneros que que daban algunas veces en tiempos de epidemia mil raciones diarias a los pobres a las puertas del palacio y eso sí que estaban en contacto con la gente y estos al minuto siguiente con el obispo y daban a besar el anillo a la gente por eso algunos altos dinatarios al más alto hoy día no da a besar el anillo a la gente o sea que que hay que poner las cosas es que es un un tópico eso de que las epidemias y la mortalidad en general tal vez otro tipo de mortalidad sí la mortalidad epidémica en la mayoría de las epidemias no tenían este sesgo de social que se atribuye o que a veces se dice ¿verdad? bien no quiero extenderme más en este muchas gracias profesor le voy a dar la palabra al profesor Puerto Sarmiento que es catedrático de la universidad emérito de la universidad completense y es miembro tanto de la real academia de la historia como de la real academia de farmacia y ahí nos aporta una visión que hasta ahora no hemos tenido y tiene que ver un poco con lo que acabamos de oír ahora ¿cómo se abordaban las pandemias en el pasado siendo mucho más limitados los medios de los que se disponía? Con su permiso empiezo saludando a su alteza real al excelentísimo señor presidente de la fundación Bellacisneros de la fundación Avante y a todos ustedes les agradezco mucho su presencia hoy aquí y con respecto a lo que ha dicho mi compañero el profesor Alvar pues había un chiste que corría por las redes durante la epidemia que se veía un códice medieval en el que aparecía un escriptorio medieval y se decía filólogo trabajando en tiempos normales y a continuación había otro que era la misma imagen y ponía filólogo trabajando en tiempos de peste pues nos hemos dedicado yo por lo menos todo este tiempo a trabajar entonces en vez de escuchar y de aterrorizarme evidentemente lo que hacía era trabajar en el cólera con lo cual me aterrorizaba todavía más era pero bueno el que nos pusieran esta especie de trabajo pues fue una cosa realmente agradable con respecto a que hacían en las epidemias anteriores pues lo que hacían era encomendarse a Dios y esto puede sonar realmente pero dense cuenta de la tradición católica española y generalmente europea entonces encomendarse a Dios y que sea lo que Dios quiera y no había posibilidad alguna de curación entonces pues salían las procesiones los sacerdotes como bien conoce al profesor Pérez Moreda para dar los sacramentos y para dar la la comunión pues inventaron largas varas para no tener que acercarse a los epidemiados aguantaban el tirón y tenían muy presente lo que nosotros hemos olvidado y es que la vida es una enfermedad con mal pronóstico entonces todo el mundo se aterrorizaba durante esta epidemia porque nos podíamos morir claro y ahora que teóricamente no estamos en epidemia más o sea entonces eso es fundamentalmente lo que hacían que sucedía de diferente entre las otras epidemias y esta que esta es la primera pandemia que hemos sufrido mundial y simultánea la primera recomendación que daba Galeno que es un médico del siglo II para las epidemias es huir deprisa lejos y volver tarde y eso es lo que se hacía y por eso en cierta manera pues el que huía pues a lo mejor se salvaba no siempre hay novelas muy bonitas desde la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta hasta el César el usar en el tejado que es una novela preciosa pues que te va persiguiendo la enfermedad porque unas veces son las aguas en el caso del cólera otras veces son las pulgas de las ratas en el caso de en el caso de la peste y en este caso es que no había donde huir y por qué no había donde huir porque todas las pestes todas las enfermedades contagiosas se transmiten por los medios de comunicación entonces la peste negra empezaba generalmente venía desde Asia y entraba por Europa y se iba extendiendo y podías huir y había siempre alguna zona sana recuerden ustedes y no no me no me no me prolongo más pero que los reyes de España mandaban delante a sus médicos para ver si el lugar estaba epidemiado o no ahora donde se huía y por qué es eso por la tremenda capacidad de movimiento que tenemos en la actualidad y es la primera vez en la historia que pasa esto pero realmente podemos decir que hemos tenido mucha suerte porque esta epidemia de la cual no nos hemos librado o sea que es bueno que sigamos con cuidado no ha sido tan terriblemente letal como otras ha habido otro sarca anterior que fue el que paró en en sí en canadá en vancouver que se mataba todo el mundo con la ventaja de que claro se quedó sin gente el virus a la que atacar pero afortunadamente eso no ha sucedido en este lugar hasta que no se inventaron las vacunas que ha dicho el profesor pérez moreda cuando fue congénero en el ogénero en el siglo 18 no hay remedio para esto ahora están los antibióticos y las vacunas profesor albar hasta que punto podemos considerar fiables las estadísticas de muertos de muertos en el siglo 14 que usted cita en este libro cuando sabemos que las que nos ofreció el gobierno el año pasado están más bien regularmente hechas yo había venido a hablar de mi capítulo esto está en su capítulo está en la página 19 vamos a ver los historiadores y esto nos lo enseñó el profesor Pérez Moreda en un magnífico libro las crisis de mortalidad en España interior desde el siglo XVI al siglo XIX en un libro soberbio metodológicamente magistral los historiadores para saber cuál ha sido la evolución de la población hasta el registro civil hasta el siglo XIX utilizamos en el mundo católico en el mundo católico utilizamos las partidas de bautismo de matrimonio y de defunción que son obligatorias en el mundo católico desde el concilio de Trento en la corona de Castilla curiosamente con el cardenal Cisneros que fue un gran gobernante que las puso en marcha bien entonces los historiadores el método que tenemos para saber el número de muertos o de población que hay pues es contar contar muertos y en la playa te preguntan tu padre ¿qué es? no mi padre para los niños pequeños mi padre cuenta muertos es demógrafo histórico entonces en el siglo XIV los datos estadísticamente son menos creíbles son más subjetivos y menos creíbles son más fidedignos tampoco son certeros del todo ¿verdad? los de esta época preestadística del siglo XVI y XVII es que es muy sencillo a la parte sobrecogedor es sobrecogedor estar en un archivo parroquial contando defunciones y encontrarte es que esto a mí jamás se me ha olvidado desde que cuando hice la tesis doctoral una partida del libro de defunciones de Alcobendas y permítanme la la anécdota Alcobendas el cura está apuntando ahí que se ha muerto este que se ha muerto este que se ha muerto esta una mujer que se ha muerto una mujer y en los dos o tres días se han muerto las criaturas de aquella mujer porque no tenía quien las alimentara esto es una peste del siglo XVI y XIX o también podía ocurrir en los libros parroquiales que se fueran anotando las defunciones y de repente te encuentras con que hay un vacío en las anotaciones se ha terminado la peste no, no se ha muerto el cura entonces es que estadísticamente es creíble esto sin duda es que no hay nada más luego que ponerse a reconstruir los gráficos y se ve como suben y en el libro se reproducen trabajos del profesor Pérez Moreda y otros como suben los números de defunciones que es aterrador verdaderamente y en concreto en la peste que yo tengo en la cabeza ahora mismo en 1596 en 1603 murió el 15% de la población península por eso estudió también el 15% de la población península sobre 5 millones de habitantes son 700.000 personas aproximadamente aproximadamente en la época estadística yo creo que la estadística está para que los datos sean objetivos y ciertos eso es la estadística ¿verdad? y para eso existe el Instituto Nacional de Estadística y todo esto tiene una evolución histórica que arranca desde el siglo XVIII ¿verdad? desde el siglo XVIII se están perfeccionando todos los datos para que la población tenga un objetivo verano Profesor Pérez Moreda ¿hasta qué punto esta pandemia la actual nos ha enseñado a entender las pandemias del pasado? ¿era algo que teníamos borrado de nuestra cabeza de nuestra memoria? sí sin lugar a dudas nos ha a la gente a las poblaciones de los países como el nuestro países avanzados desarrollados por fortuna no tanto como quisiéramos o no en todos los aspectos pero pues nos ha nos ha hecho al común o a la generalidad de la población nos ha hecho recapacitar lo que nos ha dicho el profesor Puerto que la vida es una enfermedad que para todo el mundo tiene mal pronóstico y que las epidemias o sea aparte de otras causas de defunción que se pueden ir retrasando o se pueden ir combatiendo para que la mortalidad se retrase un poquito con muchísimos costes cuesta mucho más muchísimo más avanzar un año de esperanza de vida cuando la esperanza de vida es 83 años muchísimo más que el avance de 40 a 60 años de esperanza de vida a mediados del siglo pasado en muchos países como el nuestro muchísimo más bueno pero pero es que hasta hace poco a pesar de los avisos de las organizaciones internacionales de la OMS de de los epidemiólogos sobre todo en lo que va de siglo en los últimos 20 años de de que de que iba a venir de que va a venir de que estaban llegando no con el carácter tan universal como 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 esta última epidemias o pandemias de este tipo pues se nos había olvidado en una de las conferencias que que organizó la fundación de ciencias de la salud cuyo patrono uno de cuyos patronos es don Francisco Javier Puerto uno de sus el antiguo presidente creo que era Diego Gracia ahora también es pues de esta fundación un eximio historiador también como él de la historia de la medicina española pues nos contó algo muy importante muy significativo es una anécdota ¿no? la de Gregorio Marañón que empezó trabajando a principios en los años en la segunda década del siglo del siglo pasado en el que en el hospital que hoy lleva su nombre en el departamento de enfermedades infecciosas después otras muchas aparte de su carrera literaria otras muchas ocupaciones médicas y tal pero allá por los años 50 después de la llegada de los antibióticos a España después de la estretomicina de la caída brusca enorme fundamental de la tuberculosis sobre todo y de otras enfermedades infecciosas bacterianas por estos antibióticos él pensó y dijo al parecer en algún momento que el capítulo de enfermedades infecciosas en los manuales de medicina y hasta los departamentos de enfermedades epidémicas en los hospitales se iban a acabar se iban a cerrar Gregorio Marañón pues claro pues no es que no no es así claro que nos han ayudado a darnos cuenta de lo que entre otras cosas y para entender mejor lo que ha dicho nuestro compañero Alfredo Alvar trabajando sobre estos temas o temas muy relacionados con estos y al mismo tiempo estar viviendo en directo una epidemia viendo una pandemia de este tipo viendo que en muchísimos aspectos muchísimos aspectos los sociales los económicos la convivencia familiar diaria las reacciones psicológicas de la gente de altruismo y heroísmo unos y de bueno de todo lo contrario digamos otros como bien explicó de Limó en su gran obra del miedo en occidente y su capítulo sobre la ciudad aislada la ciudad aislada y la soledad forzada la soledad a los familiares que no se pueden ver unos a otros que no los dejan entrar que hay que 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 la enfermedad separa a vecinos de vecinos pero a padres de hijos y y esposos entre unos de otros eso verlo en directo pues claro eso eso nos hace comprender a los que habíamos visto algo de las enfermedades del pasado lo que eran y lo que debían de ser siendo mucho más crudas mucho más duras mucho más letales y con ninguna ninguna escapatoria o ninguna ningún medio de lucha eficaz contra ellas en aquellos tiempos eso eso claro que claro que nos ayuda a comprender mejor el pasado y lo que han hecho nuestros antepasados todos hasta hasta casi hasta nuestros días por por vencer todas esas dificultades enormes eso eso sí que lo debíamos digamos tener en cuenta y recapacitar mucho en ello nuestros antepasados hasta hasta nuestros padres y abuelos verdad han hecho mucho por 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 todos los países y por el nuestro y ellos y los antepasados de ellos han sufrido lo que no se puede uno imaginar y han vencido estas 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 y otras pero claro estas enormes y difícilísimas circunstancias de las de las epidemias y eso yo creo que es una cosa que que ahora comprendemos bien cuando esto es pequeñito pequeñito en en comparación con aquellos sucesos tan frecuentes además en el pasado y además que contamos con medios para para luchar contra ellos muchas gracias profesor puerto sarmiento en qué se parece cómo se ha abordado la covid 19 en el siglo 21 con pandemias como se ha abordado médicamente quiero decir con pandemias del siglo 19 o alguna anterior si hay alguna la que hubiera ya vacunas que no sé si ha habido alguna más anterior al 19 no entiendo con vacunas bueno la viruela pero como le han dicho la viruela acabó en el 20 sí pero había alguna similitud médica en el siglo 19 había similitudes médicas y políticas es decir se abordaban siempre de manera fatal en el 19 y en el 20 y en el 21 es decir aparte de las bromas era encomendarse a Dios y ponerse a bien con hay una cosa que bueno supongo que sucede a nuestra edad y no a la es que uno tiene que asumir que se va a morir y luego pues se pone en paz consigo mismo y con Dios el que sea creyente y tira para adelante pero siempre se han abordado muy mal muy mal porque es el problema de la incertidumbre ante lo desconocido entonces siempre se han abordado muy mal siempre ha habido problemas durante las epidemias y prácticamente siempre cuando hay una tragedia colectiva han caído han caído los gobiernos cuando cuando había gobiernos eso es lo natural entonces el que gobierna hay una cosa muy muy llamativa en la en la epidemia de cólera de 1885 que fue tremenda porque se empezó a vislumbrar que el cólera se podía transmitir por medio del agua pero ustedes imagínense que es como se transmite por las heces del enfermo va a las aguas tú te bebes las aguas te contaminas por eso cuando vamos a Hispanoamérica conviene no beber agua de los grifos sino son cosas que siguen pasando ¿no? pues en 1885 reinaba Alfonso XII que desgraciadamente murió en noviembre y el cólera fue en el verano y el cólera estalló fundamentalmente de manera muy fuerte en Murcia y el rey dijo quiero ir a Murcia era un hombre muy echado para adelante muy valiente había estado previamente en una serie de terremotos que había en Andalucía y Canabar del Castillo dijo no, no va no va usted porque es muy peligroso el rey volvió a insistir y en la constitución de ese momento cuando se planteaba este asunto caía el gobierno directamente y se cerraba a las cortes y así fue entonces el rey primero se lo ofreció a un conservador y el conservador dijo no, estoy el presidente del congreso dijo el conde de Toreno dijo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho Canabar del Castillo dice bueno se lo ofreció a los liberales en el turno y dijeron los liberales hombre en este momento casi mejor paso y cuando ya acabe la cuestión si tomó el poder que realmente es lo que lo que sucedió quiero decir todo gobierno vive esto como una tragedia de tal magnitud por el desconocimiento que se tiene de ella terrible dice podrían hacerse como pasaba en el siglo XIX más comités médicos bueno los comités médicos en el siglo XIX se mataban entre ellos la Junta Provincial de Sanidad se mataba con la Junta Municipal de Sanidad ¿por qué? porque no se conocía la etiología eso es fundamental ¿qué otra diferencia había entre las del siglo XIX y la que hemos vivido? pues que digamos que espiritualmente la gente estaba más sosegada porque había un sistema de valores muy claro en la sociedad y en la actualidad pues la epidemia se puede parecer más a una epidemia romana o así ¿no? por eso las salidas son igual que botellones que follón que asesinato es lo mismo que pasaba en la peste justiniana exactamente lo mismo eso produce produce inquietud no porque la historia no se repite pero convendría no se repite pero conviene conocerla para no meter sistemáticamente la pata hasta hasta el cuello ¿entiendes? y ese es el problema que para conocerla es preciso estudiarla o leerla y hacer un bachillerato donde los jóvenes tengan por lo menos capacidad para entender lo que leen y eso a veces falla no sé si he contestado si si profesor albar los niños de 7 a 10 años han sobrevivido en su inmensa mayoría sin ningún problema esta pandemia mientras que en anteriores pandemias solían ser víctimas como los que más ¿qué deberían haber aprendido o qué deberíamos enseñarles a los niños de esta pandemia? ¿por qué? ¿por qué? gracias 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 decía tengo una hija de 8 años yo no tengo nada que enseñarle a ella ella tiene que que ser autónoma hay que sobrevivir y verdaderamente a mí lo que me va a pasar es que yo he estado aprendiendo de ella de su sosiego de su naturalidad de la tranquilidad con la que se ponía la mascarilla se lavaba las manos se quitaba los zapatos y hacía 50.000 cosas que yo decía pero si es que es terrible como se les ha robado estas criaturas dos años bueno luego ya lo de las teleclases esas que bueno a mí se van a a estas alturas de la vida dándole ahí a los botones para ver a los profesores una locura todo y sin embargo ellos lo llevan y a mí se me rompe el corazón bueno esta tarde esta tarde pues yo he ido al colegio a recogerla y todos los niños en fila con la mascarilla con su disciplina y tal y cual a mí me parece me parece que que ha sido ejemplar lo que han hecho las criaturas estas que sin saber por qué les ha tocado a ellos y lo viven con la naturalidad de que les ha tocado a ellos pero es que se les ha robado se les han robado de momento dos años y cuantas ilusiones y cuantas es tremendo yo no tengo nada que enseñarles a estos niños yo admiro a los profesores que han sido capaces de disciplinarlos de hacerles ver de tal y a ellos mismos claro y a los padres que con responsabilidad con responsabilidad han hecho todo lo que han hecho para sacar esta adelante profesor Pérez Morea en la introducción el marqués de la Serna dice que España fue la única nación que verdaderamente se preocupó por el virus de la llamada gripe española en 1918 tomó medidas para combatirlo y ofreció estadísticas usted menciona en su capítulo que las mascarillas fueron obligatorias en California en 1918 por la llamada gripe española hasta que punto España fue el país que más se destacó por lo que dice el marqués de la Serna de como se abordó la enfermedad y que otros países tuvieron un papel parecido o relevante en todo caso en la lucha contra la gripe de 1918 o 1919 Bien España por lo que yo sé y por lo que han escrito los especialistas sobre sobre esta epidemia en España y fuera de España pues bueno tuvo como como todos los países y todos los gobernantes y todas las grandes instituciones financieras o comerciales más concretamente en Madrid y en el círculo mercantil y otras bueno y otras ciudades también y las autoridades y en los comienzos de la epidemia tuvieron indecisiones retrasos en la primavera en la primera oleada de las dos que hubo en el año 18 después hubo otra al principio del 19 y otra más cuatro en el 20 al principio del 20 pero las más graves fueron la primera y sobre todo la segunda la del otoño del 18 pero una vez que se vencieron las primeras las primeras indecisiones y se hizo evidente el contagio España efectivamente bueno a su nivel y con los medios posibles sí que emprendió medidas sobre todo locales las ciudades no solo Madrid y otras también de contención y de socorro también a las víctimas a través de muchas de muchas medidas en España y por supuesto no excepto tal vez en cierto modo en los primeros meses de la primavera del 18 pero no ocultó la prensa esta plagada de información diaria sobre la epidemia de digamos del verano en adelante y sobre todo en la época en la oleada más grave que fue la segunda la del la del otoño cosa que no sucedió en ningún país de los más importantes y de los menos importantes porque todos estaban todavía precisamente hasta el otoño en la guerra y no querían y no querían bueno no querían decir aquí hay tantos tantos afectados o entre nuestras tropas o entre las tropas que van a desembarcar de aquí e ir al frente tantos afectados claro eso no se puede decir en una guerra verdad no se puede hacer público España neutral lo hizo y por eso porque las noticias salían de España por eso les empezaba a llamar la española o la la Spanish Lady o la gripe española o la influenza española bueno efectivamente se aplicaron medidas en otros países que cuya la cuya historia o la historia en ellos de esta epidemia también está bastante bien estudiada y en algunos aspectos por ejemplo su impacto económico mucho mejor que en otros sitios y por ejemplo y sobre todo en Estados Unidos pero también en otros pues sí que se adoptaron medidas pero también muy distintas claro según un país tan grande según los estados porque lo que lo que creo que me cita y debe ser así de lo de las mascarillas está referido en concreto a California California San Francisco en concreto y todo el estado de California pues tuvo una reacción rápida y muy rigurosa en aplicación de medidas contra la contra la gripe pero en otros en Filadelfia y en otros lugares en algún otro estado pues pasó todo lo contrario se celebraron los desfiles de la victoria en contra de las opiniones de los de algunos destacados especialistas médicos sin ningún cuidado con manifestaciones el 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 préstamo de guerra para celebrar la financiación bueno la contribución popular de fondos para la financiación final en los últimos momentos del conflicto pues pues llevó a cientos de miles de personas a la calle cuando cuando se sabía una semana o dos antes que que eso era un gran peligro esto nos recuerda a cosas de aquí verdad muy recientes verdad bueno la consecuencia fue pues una gran mortalidad en en Filadelfia y mucho menor en California por ejemplo en California no solo se hizo eso se aceptó se pidió y se aceptó la contribución muy importante del voluntariado taxistas profesores en paro porque cerraban las escuelas y otros y otros sectores digamos laborales de la sociedad contribuyendo bueno en los bloques en los condominios o bloques de viviendas la ayuda la solidaridad entre los vecinos para ayudar a las personas mayores a suministrar el alimento etcétera etcétera pero también a través de otras medidas las mascarillas eran obligatorias pero las sanciones a quien no la llevaba eran rigurosísimas bueno podíamos hablar más de eso de medidas que se adoptaron en algunos sitios y en algunos con mucha más eficacia y mucho más rigor que en otros ¿verdad? y en otros pues aunque sean del mismo país como en este caso ¿verdad? otros estados de los Estados Unidos pues con mucho menos ¿no? pero efectivamente España a un nivel más modesto en la medida en las posibilidades pues sí que se contribuyó a luchar a remediar los efectos más llamativos o más más graves o a los sectores más necesitados en esta durante esta crisis ¿no? en todos los sentidos las contribuciones que se hicieron por parte del gobierno los préstamos o los adelantos con fondos a los ejercicios futuros también recabados para solucionar estos problemas la acción de los agentes bueno las medidas que se adoptaron respecto a las sociedades de seguros privados también para paliar muchos de estos problemas personales o familiares etcétera así que se adoptaron medidas y sobre todo se publicaron y se hicieron públicas y crearon un estado de opinión que naturalmente contribuyeron a que la población se defendiera cada vez mejor durante los años que fueron tres o dos y un último una última oleada que afectó más a los niños porque aquí no es que quiera corregir ni mucho menos a mi compañero Alvar no sé si entre el moderador y Alvar las epidemias no no todas las epidemias mataban o afectaban por igual a los niños no el 50% de la población que se moría cada año en épocas normales de mortalidad no epidémica eran niños eran párvulos eran menores de siete años siempre y en algunas epidemias la mortalidad hombre la viruela por ejemplo era sobre todo infantil infantil y juvenil y los reyes o emperadores o Baltasar Calros a los 16 años o Luis I a los 17 que se morían más tarde era porque habían estado muy protegidos de niños pero a los 17 años ¿por dónde salía Luis I y su señora? de verdad no vamos a entrar en eso ya tenían más libertad de movimiento ¿verdad? pues entonces cogían la epidemia que no habían sufrido de niños la viruela era de niños pero la gripe del 19 no afectó casi a los niños afectó sobre todo adultos por eso fue gravísima en términos laborales y económicos afectó a personas sobre todo de 20 a 40 años las edades laborales más importantes en el año 20 la cuarta oleada afectó a los niños a los niños a los que habían nacido sobre todo en los primeros meses de la epidemia pero hasta entonces no hasta entonces afectó sobre todo al resto de la población sobre todo a la población de edades intermedias bueno eso es una matización menor pero en este contexto de lo que hemos dicho pues tal vez sea también de interés yo quería hacer una última pregunta al profesor puerto sarmiento que es usted habla de la importancia de la higiene para la lucha contra prácticamente todas las pandemias en qué años se empezó a tener conciencia en España de la importancia del higienismo y se empezó a implantar de verdad cómo se desarrolló la implantación del higienismo en España muy bien si me permite antes pues como el profesor Pérez Modeda ha hecho una cuestión pues muy académica yo voy a contar unas anécdotas relacionadas con esto en primer lugar el señor conde mi compañero en la academia ha tenido la delicadeza de encargarme un trabajo sobre Gómez Ulla entonces Gómez Ulla estaba en Alemania en las trincheras en el año 18 y escriba en su informe aquí hay mucha gente que está enferma resfriada y las autoridades dice exactamente lo mismo que pasa en Madrid dice las autoridades creen que la tranquilidad que hay en las trincheras se debe a esto entonces explica por qué los contendientes no decían una sola palabra de lo del cólera una segunda digo de lo de la gripe una segunda anécdota con respecto a la gripe la cuenta la autora de un jinete pálido que es un libro que yo les recomiendo que lean si tienen ganas de sufrir un poco claro que es sobre la epidemia en todo el mundo y cuenta como el obispo de Zamora como es lógico llamó a toda la población zamorana a acudir a la catedral para pedir a Dios para implorar la ayuda de Dios ustedes no sé si recuerdan pero hubo alguna imagen que el papa desde el Vaticano pidió la ayuda de Dios y hizo la ceremonia que se hace contra las epidemias acudió toda Zamora en Zamora es donde más muertos hubo con la gripe del 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 18 y otra anécdota que también es muy curiosa es que todo el siglo 19 se pide constantemente un hospital de epidemias en Madrid cuando se ha levantado el hospital de epidemias a poco se ha organizado la mundial pero si es tan fácil como repasar un poco la historia o mirar o darse cuenta de lo importante que es un hospital de epidemias o recordar lo que pasó con el misionero que nos vino con Ébola no hace falta tener grandes entendederas sino simplemente un poco de buena voluntad en cuanto al higienismo el higienismo es importantísimo y hay sí que tienen mucho que ver las clases menos desfavorecidas que sobre todo en Madrid vivían en situaciones verdaderamente lamentables recuerden la busca de yo creo que se llama la busca no la búsqueda de de Pío Baroja en la que dice que hay una parte de Madrid que es igual que cualquier capital de Europa y otra parte de Madrid que es como una ciudad africana es lo que había en lo que se llamaba el sur y en los nuevos barrios que ahora son magníficos de la guindalera prosperidad etcétera entonces para esta gente si era muy importante la higiene me ha preguntado que cuando empieza exactamente en el año 1832 es decir antes de la muerte de Fernando VII y lo comienza un médico español exiliado en Inglaterra que se llama Mateo Seogane y el higienismo no tiene nada que ver como muchas veces se piensa con el movimiento obrero sino todo lo contrario es lo que se llamaba la policía sanitaria empieza la policía sanitaria en Francia y luego en Inglaterra porque con la agrupación que produce la industria se empiezan a dar cuenta que hay enfermedades y que esas enfermedades no tienen barreras sino que si enferman los trabajadores enferman los patronos y hay que acabar con eso ¿y cómo se acaba con eso? dando normas de higiene pese a que fueron importantísimas las normas de higiene por ejemplo en 1885 en la guindalera no había alcantarillado vayan pensando ustedes en Serrano aquí al lado muchas casas tenían pozos negros 1885 hasta 1853 no viene el canal de Isabel II luego nos seguimos abasteciendo por los viejos viajes de agua que proceden de de tiempos inmemoriales entonces en 1834 durante la primera epidemia todas las casas tienen un vertedero y el problema esencial es que los madrileños hacen sus necesidades mayores y menores en las calles entonces bueno hay que ir no solo en no solo en España Madrid ha sido una ciudad sucia desde Felipe Saguto pero yo creo que ahora no es tan sucia o sea que se ha se ha está bastante bien dentro de lo que cabe pero en toda Europa se vive en unas situaciones verdaderamente horribles que para nosotros es difícil de imaginar y poco a poco se van introduciendo medidas higiénicas colectivas y también medidas higiénicas personales en 1853 un médico dice como se debe uno lavar y dice que se debe de cambiar de ropa interior al menos una vez en semana y bañar ni se le ocurre porque no había baños sino que te va explicando como con una toalla te puedes ir lavando un día las orejas la cara los sobacos etcétera entonces es una labor la que se hace desde 1832 hasta la actualidad de higiene pública por ejemplo ustedes miren ahora en el viejo Madrid como las calles las casas están unas sobre otras como todas las habitaciones son interiores yo nací en una casa del viejo de Madrid y todas las habitaciones delante tienen un gabinete nunca dan directamente a la calle entonces los higienistas van diciendo no es necesario airear es necesario que del sol es necesario estas cosas y además es necesario que ustedes se laven y esto que parece una cosa que todo el mundo debía saber bueno yo hice el servicio militar como oficial del ejército del aire hace un mogollón de tiempo supongo ya pero a mí no me parece tanto tiempo y una de las cosas que enseñábamos a los reclutas era lavarse entonces ahora que no hay servicio militar no sé quién les enseñará pero yo a veces cuando entro a dar clase cuando entro a dar clase en la universidad complutense como soy una persona ya mayor y puedo decir lo que quiera muchas chicas y chicos les digo si el próximo día huele como huele hoy aquí no entro uséase que la duches ustedes y eso le hace popular o me llevo mal con los alumnos no llevo bien yo ya soy el abuelo o sea que no hay problema muy bien pues muchísimas gracias a los tres creo que se habrán dado cuenta ustedes de la joya que es este libro porque aquí tenemos la muestra que nos han ofrecido tres de los doce participantes en la obra colectiva para mí ha sido un placer leerla y creo que lo único que nos queda es felicitar y dar las gracias a las dos fundaciones a la fundación Cisneros y a la fundación órdenes españolas porque esto es una magnífica muestra de lo que la sociedad civil puede aportar al común y felicitar a Avante por organizar este acto que nos ha permitido disfrutar de estos tres maestros muchas gracias a todos y esperemos que las dos fundaciones puedan seguir teniendo iniciativas conjuntas tan excelentes como esta gracias aplausos 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 aplausos